Vale, Mutanus, Alextraza, Drektar o Partes el Piratas, me tienta la idea de Alextraza, pero más me tienta la idea de Partes el Piratas si no hay Murlocs. Mutanus si no hay Elementalus, bueno, se pudiera sacar con dragones también esto, eh. Dragones con el nuevo dragón este que se va comiendo las cositas. Bueno, en fin, voy a llevarme el Parches. La última partida que jugué con Parches quedamos en segunda posición y fue básicamente por la mierda de puto poder de héroe. Sé que he dicho muchas palabrotas, vale, en menos de dos segundos, pero es que me ofrecían, nivel 6 me ofrecían el Pirro de nivel 1. Poder de héroe, nivel 1. Poder de héroe, nivel 1. Poder de héroe, nivel 1. Estando en nivel 6, tío, todo. Todos los episodios eran malísimos. Este me parece un pirata muy bueno, tío, para el poder de héroe, para ir ciclándolo. Además de bajarle el coste. ¡No! ¡Socorro! ¿Te has preparado para lo que te espera? ¡No! Este me haría a no hortos o a bestias, seguro. ¡Cabrón! ¡Mira! Este, de momento, junto al poder de héroe, yo creo que incluso congelo, ¿eh? ¡Ah, cierto! Siguiente turno, me llevo este. De momento, perfecto, ¿vale? De momento todo ha ido como la seda. Vamos a poner este aquí y este aquí. Siguiente turno, me llevo este y para arriba. Parece que tus planes empiezan a dar fruto. El pirata para mí es de los héroes más fuertes, pero depende de su montonazo... Depende de su montonazo también del poder de héroe, o de que tener suerte y que te vayan dando todo. Yo, aparte, no lo veo mal. En principio los piratas tampoco están tan tan mal, creo yo. Pero sí que es cierto que, bueno, que tenéis que también tener suerte. Es un poco... Bueno... Yo es que ya os digo, la última partida que me eché, yo estaba desesperado porque yo decía, tío, me van dando nivel 6, pero no una, ni dos, sino todas las veces. Me daban el piratas de nivel 1, de costo y uno. Me daban este y este. Yo diciendo, tío, dame otra cosa, cabrón. Y Hogan no apareció ninguno, ¿vale? ¡Jajajaja! ¡Maravillosa actuación! De 40 para el... ¡Ploin! ¡Ploin! ¡Aquí! ¡Ploin! ¡Ploin! Y ahora este me saca los héroes. Pues vale, ¿qué pasa? Ir a piratas este tío. No tiene cosas para ir, que tiene que ir a piratas, el cabrón. Este, no sé, a quién coño va ahí. Es que para esta mesa yo me voy para arriba, ¿eh? Yo, para esta mesa, me voy para arriba. A ver, que podríamos llevarnos esto, esto y poder darle, pero es una mierda. Me voy para arriba. Madre, que se quede... esta vez así. Mundo a la pista de baile. No, a ver, nada. Este, este con lo... Ay, vaya, esto... Veremos a ver si limpio algo más aparte de este. Pues si pega aquí, vale. En ese caso, sí. Vale. Nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2. Soy el único que he subido aquí. ¡Piratas! Vale. ¡Piratas, piratas, piratas! Todo, 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 todo. Razor los quiere todos. Hay esbirros más fuertes, pero lo darán todo en la fiesta. Es que este me viene bien para el otro. Lo decía para comprar este... Venga, este turno que te den. Me pillo este. Me digo porque ahora este le voy a sacar menos, pero sigue siendo un turno bastante bueno. Y este aquí, que a ver si me aguanta el cabrón. No, este lo voy a aguantar un tiempecillo. Vale. En ese caso, este se va a venir para acá, aquí. Este aquí, este primero y ya después el resto. Que no le voy a sacar mucho ahora con los sepiros que tengo. Por eso el 3-1 no quería venderlo, porque ese viene muy bien con este. Pero bueno. Te he visto remontar cosas peores. V3 ha ido para arriba, pero... No lleva gran cosa. No, esto es alargado. Vale, triple. Para arriba, tío. Para arriba. Poder de héroe. Vale. Congelo. Siguiente turno. A ver. Piratas 3. Lleva toda la mierda. Voy a ponerle esta vez a esta aquí y ya después el resto, ¿vale? Y yo no sé, yo no sé si a lo mejor en el siguiente turno subo, vendo, vendo y me pillo este. Y ya vamos a por el laga pirata, a lo mejor. Y ya me quedo en nivel 5 buscando el hogar. Lo digo porque la última vez me quedé en nivel 4 diciendo, deberíamos de subir, deberíamos de subir. Pero venga, vamos a ver si me dan el hogar. Boom. Y no apareció. Y ya me cabreé. Así que si me dan el laga mejor. Y si me dan el almirante, pues también me viene bien. Nah, 99. Va con toda la mierda este, bebé. ¡No! No me toco. Bueno. Al final tampoco le voy a sacar mucha gramo con la mesa que llevo. Si, aunque se le saco una monedita, pues genial. Ese va para arriba, ¿no? No, nivel 3. Tampoco. No, no me limpia. No me limpia. No me limpia. Venga, venga, al final. Bueno, pues estos daños, al final. Estos son... 15. Justito. Venga, que Razor se va para arriba. Venga, que me den el laga o el almirante. Pero el laga mejor todavía. Vale. Subo. Vendo. Vendo. Pillo. Ay, se le ha dado este. Me quedo con... Me quedo con nada de birros, pero... Vaya, por dios. No voy a ir a no muertes, obviamente. Pero bueno, este al menos, de los que me han dado, este no me sirve para nada. Y esta a la misma. En birros con renacer que tenga aquí en la mesa, no me... Nada más, que no muerto no llevo. O sea, que este. Vale. Primero este, la cosa es que me puede ayudar con esto. Primero, segundo, ya después el resto. Y ya aquí, nos quedamos en nivel 5 buscando el Hogarth. Si puede ser. O la Peggy. O el Bran. Jajaja. Jajaja. Maravillosa actuación. Vale. Este lleva este y... Y... No, no, 29 para nosotros, no me dice. Mira, si a este no le saca mucho, aparte de esto. Ahí está. Porque ya no se piro es que me va a sacar. ¿Eh? Si estoy por volver a subir. Es que... Subir ahora mismo con la mesa que tengo, no. Nos quedamos aquí en turno. Pero a lo mejor en el siguiente así que subo. Jajaja. Jajaja. Menudo espectáculo. Jogar. Jogar o me largo, eh. Para arriba en el siguiente. Peggy. Adelante, adelante. Cuantos más mejor. ¿Vendo este ya? Nada. Voy a vender este. O podríamos vender este. Este me ayuda a este. Solo que ahora mismo tampoco es que sea muy fuerte. Nada. Este es que se queden las estadísticas. Solo que me da pena, no. Que se joda este. Que se joda este. Este ahora mismo voy a seguir aguantándolo con esto. Vale. Y vamos a congelar aquí para este. A ver. Siguiente turno. No barajo. O sea, puedo barajar la opción de volver a subir. Subir. Vender este. Y a lo mejor pillarme este. Si pierdo, me llevo obviamente este. Se empiezan a dar fruto. A ver. ¿Qué mesa lleva? El 100% para Razor, me dije. que incluso. A lo mejor me dejo la Vanessa y todo. ¿Eh? Y esta al menos, esto me va ayudando con esto. Dos. 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 Vale. Pues este va Full salud hasta ahora Que este se come una ostión Se come la mitad Uno de los peores lunes que recuerdo ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Vendo ya este La cosa es que podría hacer El poder de héroe Lo único que esté, pues me va bufando El resto Mal Mal, nos vamos preparando Este aquí y ya este el último Ojalá pegarnos a los primeros Lleva piratas este, de nivel 4 Ningún triple, si pego yo primero Le puedo sacar mucho a esto Bueno, mucho Al final son dos más dos Al resto Luego no es que estamos en nivel 6 Y que estamos a 34 de salud Cuando el resto de gente Está en nivel 5 o nivel 4 O sea, que le damos una cierta ventaja Que como ahora no me empieza a nadar pirata Así que estoy jodido Yo primero, vale No, no, lleva este No, esto es suyo Yo primero Me ha destrozado Lleva el hogar, el cabrón Se los ha ido sacando con el Vaya hostia Cuidado que esta es mi competencia directa Esta es mi competencia directa Y nos acaba de meter una hostia Que a ver si ahora va a venir otro Y me va a matar ahora Ah, has vuelto a la fiesta He abierto un portal Lleno de nuevos reclutas Vale Han llegado a verme Pero bueno Al menos ha llegado Yo no sé si vender este ya Y pillarme este y este Al menos este turno Para no morirme Ya empezamos dándome los enviros de mierda Para el cabrón Otra para la colección Ya empezamos dándonos los enviros de mierda Para el siguiente turno Para el siguiente turno Pillarme este Pillarme este Y el terror Ahora mismo es que estoy acojonado 17 de salud Creo que Sigo llevando una mesa Que no está mal Pero claro No es la mejor mesa del mundo Eso está claro Por lo cual Vamos a dejarlo Esta vez Dragones 5 Que este pegue primero Este después Después este A ver si saca cositas Que me puedan ayudar Para potenciar este Y ya después el resto Sería una pena Que me matasen ahora Pero puede ser Que este tío me mate Si pego yo primero Lleva un veneno Y ya está Si lleva un veneno Y ya está No me matas Vale No No quiere Pegarme aquí Aquí daba igual Vale pues Este va bien Yo le llevo la ventaja Que ojalá me den el laga Pirata tío Quedamos ya 4 No Quedamos 5 Solo que Fue Me la voy a jugar aquí Tío No deberíamos Vale Pero bueno Vale Tíos Vendo esta Esta hay que pillárselo Seguro Pero este Paso Paso Vale 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 Esto es lo que estábamos buscando Chicos Yo no sé si vender este Deberíamos de vender este Ahora tío Y hacer dorado este Deberíamos Deberíamos Y yo incluso Yo vendería este Fijaos lo que os digo Lo digo por Hacer dorado este Y meter este Y eso me aseguraría Al menos Un turnito más Y ya para el siguiente turno Para montarle este Si no me matan Claro A ver Es que a lo mejor No me va a hacer ni falta Me la voy a jugar Vale Este dorado Para el siguiente Hacemos dorado este Y vamos sacando las cositas Primero Último No me gusta dejar este el último Voy a dejar al último Al señor Joder Este aquí No Al señor Joder No Este aquí Este aquí Y ya está Vale Voy a dejar este aquí Pues ya sabéis que suelen pegar siempre a estos de aquí Y me van a joder Si eso pasa 80 para mí Lleva combo tío Matate aquí No Ay no Ay no Ay no loco Aquí 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 No Me va a matar Me la uso de el titel Para mí Lleva allá la mierda Tío Este está bravo A ver si no está mal Pero ¿Veis? 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 Como siempre No hay que dejar el más importante El último Me va a matar El único que hace Matarme no Vale Uy a 5 No pasa nada Ya sabemos que lleva el combo Y además pega el primero Que esa es la putada Que pegue el primero Vale Vale Hace motorodito este Compro Compro No me joda ahora No me joda Compra esto Aunque no me sirva Joder Vale Ahí está la Peggy Ahí está la Peggy De nuevo Ahí tenemos la otra Aquí es turno De ir comprando Y ir vendiendo Compro Compro Haremos dorados Ahora otro Como me gusta cogerola Compro Compro Han llegado nuevos reclutas Maravilloso Han llegado nuevos reclutas Maravilloso Vale Vamos a hacerlo así Siguiente turno Hacemos drag oeste Y hacemos drag oeste Necesito triples Tío Y este que no parece No mando ninguna copia No vamos mal Venga Que me den este doradito La cosa es Este va pirata Pero bueno Lleva pirata extrema Este está cambiando Este lleva Más mantides Sin heroís Que otra cosa Digo yo Vale Vale Hacemos dorado Acá Espérate Este no puedo Este que lo voy a comprar Hacemos dorado Este Poder de héroe Llevo este Vamos a hacer La pegi También doradita Que se me ha olvidado Me llevo este Vale Me llevo este Pillamos otro Solo que ahora Si me dan una pegi Me va a servir Pero bueno Ya te marchas Lástima La vida Bienvenido a la fiesta Esbirro Madre mía Ay cabrón Como llevo el otro Ahora ya no sé Escudito El escudo Me lo voy a llevar Madre La suerte está de mi lado Buen movimiento Madre 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 Yo creo que llevamos Bueno Esto me espero No hay prisa No hay prisa Ya No hay prisa No diga que me saco todo Tío Llevas veneno Llevas dos venenos Os lo he dicho Vale Qué cabrón Y esto pa qué Pa este Jódete Vale No llaman Jódete a media Que ha pillado los dos Con el escudo El cabrón Pero menos mal Que nosotros también Nos pillamos escuditos Hay estos palizotes De razors Vale No diga que me den este Aún tengo esto Tengo esto Tengo esto Ahora me dan el triple De aquí Me pueden dar este dorado Y a palizar al resto Yo no recuerdo haber hecho Peggy Doble Peggy Y doble hogar dorados Con parche Terminando con Duro con once monedas Claro Menudo espectáculo Solo que si me dan Otro de estos Pero bueno De cuanto uno Vamos a hacerlo Si es que ya tengo Demasiadas cosas Lo único porque si me dan Una Peggy por aquí Pero bueno Vamos a ver Esto yo no creo Que vaya a meter más Vale Vaya a meter Y la cosa es que ahora O me dan el triple O bueno No Nada Me va a tocar vender este Yo creo No sé que me lo den aquí Joder Yo quería sacarme Esto dorado Hay esbirros más fuertes Pero lo dará todo en la fiesta He abierto un portal lleno de nuevos reclutas El código El código de los plenos La práctica Socorro Socorro Adelante Víctor del náutico Una corona Eh 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 He estado buscando a ese Por todas partes Vale Tío Creo que tenemos Una mesa bastante decente Vale La putada ha sido vender esto Esto doradito Me ve si me ha dado Bueno Pero Si Esto 100% Para razón Mira Va con toda la mierda El cabrón Joder ¿Qué os parece? Me voy a tonfalete No está mal ¿No? Me vamos a tope Si Incluso Me está gustando la Vanessa Y todo Me está gustando Podríamos haberle metido Tienes curiosos a la Vanessa También os digo Pero He prefirido no jugar Vela y dárselo Al escurri Nada Nada Este le he metido Pieza a este Vamos a quedar Bestias Si pegan bien Puedo conseguirlo A ver Este en principio Habría que venderlo ahora Ya nos Nos hemos Aprovechado de él Esta ronda Es Tuya Ah Pua mira Este ya fuera Si Porque este En principio Se va a morir aquí Eh Eh Ya podemos hacer Dorado este si queréis Así que tengo todo ya dorado Madre mía Vamos Razor que te van a matar ahora Al final cabrón Me ha faltado una Me ha faltado una Dios lleva mierda Lleva escudo Al final el otro escudo da igual Que que YouTube Ah vale Yo se que me acaba de matar todo eso Pero Bueno Lleva... Aspe en mi dorado eh Vale ¿Vale? Ahora leá dan leóis Ahora lea dan 20 mil heroes Ningún herois de momento ahí ese que no le sirve una bonita mesa un leroy un leroy chicos, un leroy le han dado un leroy, madre mía si incluso la valesa me ha gustado 156.91 que bonito que buena es la naga chicos que buena partida que buena es la naga esta tío la putada que me ha pasado en un par de turnos es que hemos hecho draw el hogar y hemos hecho draw la pegi y nos hemos sacado las copias pero ahí estaba acojonado y me ha tocado vender una copia porque si me esperaba el siguiente turno ya la copia se ha haciado pero yo aquí quería asegurármela al 100% al final fijaros que nos hemos enfrentado un poco de todo, combo bestias combo con varón y toda la mierda de no muertos y le hemos hecho a frente básicamente porque teníamos casi todos los espirros con estadísticas altas pero si no los piratas se van a la mierda también es verdad que aquí el poder de oro me ha dado cositas mejores me ha dado dos triples incluso es que en la otra partida me estoy acordando y me estoy poniendo mala leche porque es que en la otra partida no me dieron nada no me dieron nada y por eso nos murimos pero aquí se han muerto mejor nada, la naga pirata dio un espirro que creo que es muy bueno es un espirro que hay que llevárselo 100% porque al final si no consigues un jugador dorado pues te llevas esa después sigue bufando igualmente tío acordaros que la la Vanessa también la han bufado un poquito más los piratas con el último parche también lo bufaron pero bueno vale no esperaba yo al final Razor manos de de hojalata pudiese al final sacarse estos piratitas hasta la próxima mira 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 скорos pa mira сч Esper�ớ tha pensando mentoring